Conoce la nueva app móvil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, IYNL Campus Digital. En esta app encontrarás servicios indispensables para el quehacer de la comunidad universitaria de una manera personalizada a través de las diferentes funciones. Podrás configurar tu perfil y las notificaciones que quieras recibir y tener acceso a los sistemas institucionales, credencial virtual, CIACE, donde podrás encontrar tu cardex, calificaciones y horario. Igualmente, tendrás acceso a NEXUS, en donde encontrarás información sobre Unidades de Aprendizaje, Próximas Actividades, Evidencias, PIA. Podrás hacer entrega de tarea individual o por equipo cargando archivos o escaneando documentos desde tu celular. Además, podrás configurar notificaciones de tus próximas tareas. También podrás ingresar a Códice, para la búsqueda de material bibliográfico, donde podrás ver qué libro o recurso digital se encuentra disponible y en qué biblioteca de la uni. Asimismo, accede también a Microsoft Teams, para que puedas ver tu listado de tareas, detalle de tus actividades, notificaciones próximas, actividades a entregar. IYNL Campus Digital cuenta con diversas opciones para mejorar y agilizar tu paso en la uni, como información sobre próximos eventos y noticias universitarias del momento, tanto de la universidad como de tu dependencia académica. No olvides generar tu boleto digital para los juegos de auténticos tigres y otro tipo de eventos similares. Además, aquí estará a tu alcance el servicio de Uni Online, donde directamente tendrás la opción de emitir solicitudes de reporte, dando continuidad de los servicios con los que cuenta la universidad. Ahora podrás generar tu pase digital para el acceso a las instalaciones de la UANL y, de la misma manera, podrás hacer uso del Tigre Bus generando tu boleto desde esta app de manera ágil y segura. Y esto es sólo el comienzo. Espera mucho más en próximas actualizaciones. ¡Nos actualizamos contigo! Lleva la universidad en tu bolsillo. Descarga la app IYNL Campus Digital, disponible ya para Android y iOS.